¡Un nuevo baile! ¿Puedo entrar? Vale, de una a esto. Esto se supone que da vitalidad. Sí, PS más 2%. Me imagino que en general a todos los personajes que tenemos. A ver acá. Mira, se está bailando toda feliz. Mira que me gusta mucho este juego, me quita el estrés. Mira esos pobres Aimikis explotados trabajando de día y noche. Aimikis. No, Juan explotados, de hecho es una ciudad. Ellos van a donde quieren. Y trabajan poquitos durante una hora a un minuto. Yo voy por el 2 todavía, no hemos avanzado mucho la verdad. Es que son de juego en directo. Jugué fuera en línea, pero pues solamente para mejorar unas poquitas de cositas aquí. Y porque esto de acá se me había reducido, no sé cómo es que pasó. Pero el caso es que estaban todos tristes y dije ¡Ay no! Y me puse a crear más cositas. Me puse a mejorar algunos, les puse aquí para que compren leche. Aquí puse el mercado, esta cosa creo que es una cantina. Ah sí. Y si me puse a mejorarles y ya. Ahorita me falta mejorarles cositas de comida para que no estén tristes. Yo ni del prólogo he pasado. Nivel de guardia. No sé cómo se sube, de hecho. Estuve guachando ayer, pero la neta no supe de cómo. Sí, porque dije ¿Y esto por qué sigo de nivel de guardia 1? No. A ver, acá no puedo construir algo. Ah mira, sí me puedo construir más cositas. ¿Esto es el producto normal? No lo logro comprender a qué se refiere. Ah. Tienda misteriosa donde nadie sabe qué se vende. No, pues sí. Ya me di cuenta. En la esquina de abajo. Esta de aquí donde está la diosa. Todavía no me permite. En la esquina de abajo. Ah, tengo que... Creo que en el... Construirlo después del mundo 2. Ah, no. Acá hay otra, mira. Ah, mira, que es acá. Creo. Ah, mundo 7. Ah, aquí. Sí, necesito completar el capítulo 2. De hecho, vamos a intentarlo pasar rapidito. A ver qué onda. Ay no, aquí no es. Eh... ¿Dónde era? Aventura. Pero si la neta me pongo a leer mucho también. No puedo colocar otro, ¿no? Sí, tengo que acabar el mundo 2 para poder poner otro mago. A ver, vamos a subirle un poquito más el volumen al juego este. A ver cómo se escucha así. Se escucha como muy alto. Un 12. ¿Ah, sí? No sabía que había un modo como automático. Eh, me metí en una misma... Duyion. Pues tocará ir ahí fuera de directo para sacar gemitas para la cola. Ya no me acuerdo qué día me dijeron que iba a venir la colaboración, la neta. Ok, el camino va así. Esto va para acá. Luego viene para acá. Y continúa aquí. Vale, ahora sí. Y de aquí, ok, para acá. Esto lo puedo reinventar, ¿no? Uy, la gaso. Ah, bien es autocompetar, pero se desbloquea al nivel de guardia 20. Aunque seguro tienes unos cintas que dan 24 horas de... Oh, pues me tocaría guachar el inventario. A lo mejor sí. Pero bueno, primero tengo que desbloquear el... La torre esa que me acabas de decir. Voy a apurarme rapidito a completar este mapa. Ya decía yo cómo se sube eso. A ver, acá no puedo, ok. De hecho, creo que nos falta poquito, ¿no? No nos exigen tanto para... El siguiente mundo. O bueno, capítulo. En la anterior no me acuerdo cuántos stage eran. Ahorita vamos en el 5. No. 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 Sí. ¡Uy! Uno. Eso está genial que... Más de verano. O sea... No necesitamos elegir... Ay, no me deja aquí. Ah, pensé que eran saquitos de como frijoles. Y eran… gnomos. No sé por qué pensé que eran saquitos de frijoles. O así como de arroz. Uy, me piqué aquí No manches Me pasé de lanza Sí, de hecho van a estar todos pochos Nuestros personajes, solamente con Personajes y sin arma ni nada Ok, activamos esto Nos pasamos aquí antes de que nos peguen un pesetazo No sé cómo sacar a estos compas Me imagino que hay que salvarlos primero Y ya, loco, a ver qué onda No puedo mover esto Ok Ok Uy, aún siguen asustados Ay, me volví a picar ¿Dónde está esa cosa? No, pues sí tiene que ser por aquí Abre esta puerta Ok, ok Voy, voy, voy Corramos Pero sube rápido, hija mía Eh, todavía no se ha desbloqueado esto Ok Bueno, por acá no podemos pasar Entonces tenemos que brincar del otro lado Vamos a agarrar esta cosa Porque si no luego se me va a olvidar Ay, me dejé cositas aquí Ah, pero es cierto Necesitaba como un tipo de bomba A lo mejor era con esto, ¿no? Ah, voy a bitearlo Aquí mismo Eh, mira Así funcionó Yo me concentré en el personaje protagonista Ya que dan su arma exclusiva En la historia Y carrea hasta cierto punto De la historia normal Ya en pesadilla La que carrea Es la princesa futura Que la dan con el progreso del juego gratis Neta Uy, nice Pues bueno De hecho Voy a, creo que a cambiar a A Yuna No, a Yuna no Porque Yuna no oscura Sería Hanna En todo caso Sí, porque creo que una de ellas Tiene el mismo elemento Y necesito otro elemento Que vendría siendo Pues entonces nuestro Personaje ¿De qué se le dan a Yuna? Vale, llegué Ahora sí me voy del otro lado Los personajes únicos que he sacado Los llevo de apoyo Uy, no No es por aquí Creo que aquí Ya no nos persigue esto A mí me gusta mucho La pelirroja Y por eso En chinga La cambié En cuanto me salió De hecho Fue un milagro De que en cuanto Inicie el juego Estuviera ella Que a mí me gustan mucho Los personajes pelirrojos Da igual Si es mujer O hombre Lo que sea Pero se ven chidos No sé Se ven así Como potencial Y esa creo que viene siendo Como un azuku O no sé qué es Pero me gustó bastante Pero sí Voy a cambiar Al personaje A uno de los personajes Que llevamos de apoyo Por nuestro Personaje principal Pues Aquí no podemos Lanzarle nada Al parecer Y creo que tenemos Para subirlo de nivel Así que Sí lo podemos hacer Aquí no puedo Entonces sí Es en la parte De arriba Ah mira Esto de aquí Lo encendemos Ah hay tiempo Ah vale Vale Listo Ah hizo falta O a lo mejor Sí Bueno Ya pasamos Yo saqué Alkieros Y su arma Exclusiva Ya lo llevo Cuatro estrellas Es tardado En subir Los personajes Únicos No manches Pero mira Todo ese potencial A ver Quiero ver Quién es Ese personaje Acá entre nos Qué suculenta Chuleta Ya La neta Estoy tentadísima En tira Albana Pero no Tengo que aguantar Ah vale Ya sé cuál Ay mira Y habían metido Un evento Donde le daban Hasta fragmentos Para Para mejorarlo Ni dan Ah fue en el 2023 En abril Ay la cagué En cambio la personaje Prota en el mundo Cuatro ya está Full estrellas Gratis No pues sí Conviene entonces Llevarla de primeras Se ha de reventar A los enemigos Pero easy Easy ¿Esto no lo puedo Empujar o sí? Lo hice de chill Porque la neta No pensé Que fuera a ser eso Pero bueno A ver acá Es una misión Uy eso sí me gusta De hecho creo que esta Lleva arco Y no la llevo de primeras Me gustó la sombrilla Ah ya quiero acabar Esta misión Para Levelear el bicho Principal de nosotros No sé que me dijo Que tenía que hacer La neta Ah vale Me dio una misión Ok Aquí no hay que hacer Nada Creo que tenía un poco Que venirme para acá Y aquí me lanza Para el otro lado Listo A ver acá Aquí ya estuvimos Aquí no puedo pasar Entonces esta parte De aquí Ay mira Están dormiditos Bueno eso quiero pensar Le recomiendo Que levelee Solo dos equipos Y guarde puntos Que a partir del nivel 50 de personaje Piden cerca del millón De puntos Cada pilla A la bestia No pues si que piden Se puede tener Dos equipos Bueno por el momento Yo tengo solamente uno Equipos Te refieres Equipamientos No creo No es equipos Como tal Personajes Teams Dormiditos Dice Hola Lukita Si están dormidos Ah no olvídalo Ah esto si No Les cayó una bomba Y Traidor reformado Ha comenzado A seguirte Ok Ojalá que Usando esta cosa Se revivieran O algo No Chale Pues en lo que Llegamos en el juego Ya han muerto Muchas personas No manches Creo que De hecho Alguien me dijo Que Que iban a morir Creo que más O algo así Uy esto Ocho personajes Uy no pues Entonces si tengo que Que le voy a Dos equipos Gracias por Los consejos La neta Me van a servir Bastante Para no manquearla Me recomiendo Que prepare Los pañuelos Para jugar Chale Se los puedo lanzar A ver Toma 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 ¿Qué pasaba? No manches ¿Cómo que otra corrompida? Yo creo que el corrompido Es él y no se ha dado cuenta Unete a mí Te daré la mitad del mundo Y tu salvador No puede hacerlo el mismo Esto es bueno ¿Por qué no podemos Compartir la tierra en esto? Ah Si cree No Pues vas a ver Kraken porque Es un Kraken Es de Un lado en su elección Que repercute En la historia Más adelante ¿Sí? Uy Pues entonces Su señor Me va a odiar Ya Tómala Le cayó de todo Ay Ni le hizo daño ¿Quién es? Ah La chica esta No sé No sé por qué Siento que esta Se va a morir O sea Su compañero ya Pasó a mejor vida ¿Quién es? ¿Hás No sé ¿Quién es? ¿Quién es injusto … No creo que se rinda la verdad Exactamente O sea, le parece que fue ayer cuando pasó eso Bueno, sí pasó ayer Viste, ¿y eso de dónde viene? Es un pájaro, sí, claro Es Moltres ¡Ah, hijo de su madre! Hay que defenderla O defenderlo, no da igual ¡Ay, no manches! ¡No! ¡Uh! Lo que me encanta en el juego es que hay referencias de casi todo Sí, me he logrado dar cuenta de unas cositas Bueno, en lo que llevo jugando Seguramente hay más Tómala Le dio el power Ay, estoy enamoradísimo Ay, neta que pensé que esa cosa lo iba a matar Uy, se armó Uy, se armó Oh, qué lindo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Tómala Tómala Gánselo, gánselo Gánselo Ay, pensé que se lo iba a lanzar al... Al boss este Ah, es verdad Que ella quería hacer todo sola Y él le dijo que no Que no tenía que hacer así ¡Vamos a darle! Se viene, se viene Se viene, se viene Toma Fue más lo que a bloque Que lo que duro Chale ¿Qué? Bienvenida 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 Chale La quiero llevar y leviar y todo Bueno, si es que no las dan Quienes habrán sido los que estaban ahí O sea, se de uno Pero los demás no sé quiénes son Once héroes restantes Escuela mágica ¡Oh! Pues que nos fuimos a Black Clover de la nada o qué Listo Listo Puedes obtener premios si completas el mundo 2 ¿Quieres recibir premios? Sí, obvio Uy, 800 Nice Más bien a Harry Potter También Uy, ¿esto? Viente de puntos de guardián Viente de puntos de guardián Ah, mira lo que me dijiste Y dura 24 horas esta cosa Viente para recolectar 24 horas de puntos de guardián Más experiencia ¿Dónde está nuestro personaje? Ah, mira, esta que hay ella aquí Bien Esta es la que obtuvimos en el capítulo 1 No lo veo aquí a nuestro personaje Bueno, me imagino que vamos a checar acá atrás Uy, pesadilla y Hides Escuela mágica Ah, sí, cierto, que vamos a subir el nivel de nuestro personaje A ver acá Ah, mira, sí, aquí ya aparece el exilio de exclamación Eh, campamento base guardián El campamento base guardián El campamento base guardián es donde obtienes puntos guardián con tus héroes Forma un grupo que cumpla ciertas condiciones Y genera ciertos puntos guardián con héroes y pertrechos exclusivos Sube el nivel guardián con puntos de guardián Bueno, eso ya lo leímos Los héroes serán aún más fuertes a medida que subes el nivel de guardián Además desbloquearán las funciones útiles como el barrido Los efectos del campamento base guardián se multiplicarán después de calcular todos los demás efectos Uy, un chingo de texto, eh La realeza de los héroes normal, raro y único El grado actual de los héroes El número de romper límites Tiene que presionar el botón de adelantar que se ve ahí A ver Cambia grupo No leí si me pedían en concreto aquí a alguien O sea, elemento o algo, a ver Grupo libre, tienes que colocar el grupo, ok Aquí se puede colocar cual sea Ah, este es uno de los diez Ah, es nuestro personaje, es verdad Solo que se ve chulo Ok, vamos a añadir la de primero Aquí Ponga auto, le pondrá los mejores que tiene Ah, vale Puntos de guardián recolectados Doscientos a mil doscientos Oh, es verdad, esto no lo hemos usado Treinta y uno Tiempo transcurrido cinco, seis segundos, ok Y aquí ya no tengo que hacer más, ¿no? No puedo aumentar esto del nivel Producción por hora, mil doscientos Ok, la comida, ¿cómo va aquí? El pancito Listo O sea, recolectarlos El bautón que está al lado del contador para usar los tickets Ah, vale Puntos guardián recolectados Uy, ciento quince mil Todos use Ok, ok Y eso iba a preguntar, ¿que si los uso de una vez o me los guardo? Uy, vamos a subir un montón de niveles aquí Listo Eh, quedamos a nivel... Dieciocho Ni tan mal, ¿eh? Ahí se seleccionó otra cosa Ah, ¿por qué se quedó cargando? Ah, ¿por qué se quedó cargando? Ah, vale, porque nos regresó al gremio Con eso, si desbloquea el autobarrido lo que haya pasado lo puede hacer al instante Oh Con que así es el barrido Nice Tenemos una mención aquí completa Libro Vamos a subir el nivel Hay más cositas Ah, vale, escudo Más no hay Entonces vamos a subir el nivel a nuestro personaje principal A ver Aquí estamos Uy, le podemos colocar cualquiera de estas armas Uy, este rifle me tienta, ¿eh? Fuego aéreo Regeneración 7 segundos Dureza le reduce Y se le aumenta Bueno, ve su arma Oh, aquí está el arco Bueno, tenemos un arco Acá tenemos otro arco Pero este se ve chingón No, hombre, somos unas guardianes con... Con rifle Oh, mira A ver Necesita prender para despertar Grupo ataque Ataque básico Daño de habilidades Lo que necesita este personaje me imagino que es ataque, ¿no? Ataque de tierra Probabilidad crítica Resistencia DPS 1256 Sí, creo que es puro ataque ¿Esto qué? ¿Esto qué me da? ¿Esto qué me da? Ataque 2% Y defensa Policía de regeneración de talento de arma Las armas exclusivas del personaje Se llaman libera Está el tipo A Y el tipo B Que es un arco Cuando le den el tipo A Que es una espada Su bala hasta su bala hasta el 95 Se llama libera Vale 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 Por el momento Por el momento creo que no nos han dado esa arma Ok, voy a guardarme esta información porque estoy segura que luego se me va a olvidar Así que le vamos a tomar capturita A ver A ver, entonces por el momento vamos a dejarle el collar este de frutas mágicas Vaya nombrecito Y escudos, creo que este bicho no se pone escudos Ah, bueno, lo voy a colocar aquí Pero bueno, es la única cosa que tenemos Creo que en el mundo 2 la daban tal vez no desbloqueo todos los nodos Ah, no, pues si me falta de hecho las misiones secundarias Expansión de nivel, ok Hasta el mundo 3 puedo subirlo a nivel 45 Evolución heroica Bien Despertar Deje veo en que nodo la dan Un pelimiter Creo que todavía no se puede ¿Podemos cambiarla aquí? Ah, mira, se ve más bonita así Ay no, eso no Vamos a sacar a esta de aquí Y vamos a añadir a esta Aquí de hecho Y Yuzu O como se llame acá Ah, pero de verdad es que ya podemos llevar otra Mira, pues vamos a añadir a A esta Ah, con razón Creo que por el momento no tengo ningún bicho así Que sí, es un poquito complicadillo Este lleva báculos Listo Uy, mija, pues Lo que tenemos simplemente porque no tenemos muchas, este, cartas ¿Tú qué necesitas? Yo tengo el arma exclusiva de ese personaje, pero no tengo al personaje Satch Lastimosamente no, bueno, no sé si regresan en las armas o qué onda Como digo, llevo poquito jugando Pero sí, entonces me voy a hacer también de las armas Probable de golpe crítico Velocidad de regeneración De habilidad de arma Ah, mira, pues sí le vienen bien los escudos Este juraría que se lo había puesto a la principal Ay, me falta el nivel del arma Está toda pocha, pero pues al menos va a servirle un poquito el nivel Mira, tengo una dorada Pero le reduce ataque No sé por qué Ah, a lo mejor porque no es de su elemento Las armas se quedan en el bane, lo que cuesta sacar es la exclusiva del que esté en bane en el momento Ah, vale Bonus de igualdad, ataque negro Ah, mira, pues sí, ella es de ataque negro, así que le llene bien este A ver A nivel 45 Hoy me asusté, dije, no, yo esta no, la estaba subiendo A ver, mejora Le voy a subir poquito a esta ¿Cómo que muere? No, no voy a morir O bueno, al menos no por el momento Le vamos a subir el nivel a esta Y ahora la otra Listo Ay, se ve genial, no manches No le había visto a sus ojos Listo, completado Ah, aquí tengo que hacer un manual, ok Desafío, esto aquí, listo Esto ya estaría Esto creo que ya se mejoró, así que vamos a mejorar el restaurante de ramen Ah, todavía no se puede Pues, ¿cuál está haciendo? Ah, vale, la parte de acá, no No, ya se completó Hmm, mira, vamos a agarrar estos que son puntitos gratis Y vamos a sacar puntos también de aquí ¿No puedo picar más acá? No Ya está lleno esto Ah, vale, es que se sigue haciendo esta cosa de aquí Vamos a ver si podemos obtener más almas de De Yuna, creo que se llama Mira el cofrecito este El arma del personaje lo da el evento entrenamiento de los guardianes de Canterbury Ese lo encuentro en... En... ¿Dónde sería? Ah, mira, si tiene multijugador En el mundo 4, no sabía eso Evento de entrenamiento ¿Cuento Excel será? Ah, no, estos son creo que eventos pasados No tiene ese evento, ¿por qué? No lo encuentro A ver, ¿capítulos? Temporada 1, 2, no ¿En grieta, tal vez? Ah, mira, en grieta Ay, ¿dónde está? En este momento me sale a mí A lo mejor se desbloquea al completar cierto capítulo ¿Hola, Rulito? Entrenamiento de los guardianes de Canterbury Burry, que diga Mazmorra 1 Mazmorra 1 Mazmorra de reducción de daño Mazmorra de despertar Recursos Torre creo que no es No, es esta donde vamos obteniendo como equipamientos Uy, gemitas Sí, se me hace que luego se me va a desbloquear A lo mejor en el... no sé, capítulo 4 En donde salen los mapas de aventura me sale los dan a completar la historia Ah, vale, es que como yo voy en el mundo 3, tal vez podía por eso A lo mejor al completarlo me permite esa opción ¿Hablamos del juego este de Guardian Tales? O porque es cuenta vieja Hmm... No sé, la mía tiene más del año, eh Lo único que... Oh... ¿Lol? ¿De cuál evento? De la armada del personaje exclusiva De nuestro personaje principal El entrenamiento de Eva ¿Entrenamiento de Eva? No sé exactamente cómo se llama eso Eh, te acabo de ver, eh Ah, no sé si está muerto como tal ¿O es un zombie o qué? ¿Puedo subir aquí? No ¿Y acá? ¿Cómo que fantasma, no? Toma, metralletazo Se ve bien rara, la neta Uy, se ve genial esta Bueno Lo siento, Aile Díez, expectativas es solo para nuevos tratamundos Ah, vale Chale, entonces me lo perdí Sí Sí, porque mi cuenta es vieja No la aproveché cuando recién la hice Yo cuando jugué ese capítulo no tenían las voces creadas xdd ¡Neta, Lul! Da un paso al frente ¿La vamos a defender? No, una vez No 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 Se ve bien, no No Ah, pero usted quiere ir adelante Toma Cazadora de fantasmas Pero el evento de pase de mundo Si lo tiene en ese dan a la princesa futura En el mundo 9 Tocará avanzar entonces La princesa me interesa bastantito Pues vamos a agarrar estas cositas de aquí Acá supuestamente me dicen que tengo de venir No sé para qué A ver, vamos a checar el letrero este Ahora principal ¿Y aquí? Me imagino que es lo mismo, ¿no? Ah, no, oficina de personal ¿De secundaria? ¿Es que estamos dónde? Ay, no, creo que la manqué, ¿no? Si no igual puede comprar cualquier personaje Con 300 puntos que dan con las tiradas Cada 10 tiros son 5 puntos Oh, ¿no se resetean esos puntos? ¿O sí tiene un tiempo? Ay, me agarró la bruja Ay, entonces tengo que hacer a que no me vean Ok Ay No, no, no Uy, pues con ganas, ¿eh? Porque ya tengo creo que unos puntitos ahí Mi personaje favorito por diseño es Beth Desde que la saque la uso en todo XD Me encanta Oh, a ver Quiero watch a quién es Beth Ah, se ve chida Ah Sí De hecho Creo que la vi ayer que la tengo ahí Y también los ojos se le ven chingones Creo que puedo pasar por aquí Ah Ah, que me hacen daño Ok Ay, otra vez Me vuelvo a comer El pesetazo del Del bicho este Vale Vamos a mover esto aquí Y vamos a tirar esto acá Listo No sé exactamente para qué Si igual podíamos pasar de este lado Pero bueno Me dejé creo que cositas por acá Ah, ¿ya lo puedo volver o qué? Ah, no, sí Es por acá Y creo que es todo Es toda, güey Me voy Ah, cierto Que aquí me falta uno Pero no lo puedo agarrar Porque las bichas nunca se voltean Al parecer A lo mejor de este lado las agarro El peringado de allá es Fabi Ay, Mikai A ver, pues el equipo que lleva La neta Muy bueno Así que dudo que esté gastando Realmente el oro A lo tonto Ah, bueno Pero gorilas también Que no se pase Ah Ah, o sea que somos peor que gorilas Bueno Ay, no Le lancé la bomba a ella Ay, menos mal que no le hice daño Se transforma o algo así Ese empecé todo Ah, vale Ah, vale Si nos dio eso a nosotros o no Porque yo vi que dio dos Pero como que se lo lanzó a ella Y a su hermano Me imagino que es A ver Ah, vale Sí, obvio Acabo de descubrir Que hay una función Como el nique Para los pilla En vez de subir Todos los puede colocar Y virtualmente Tendrán el nivel más alto De sus personajes Mine Oh, no manches Eso está genial Pero eso me imagino que Adelantando más la misión De Bueno, los capítulos de historia ¿No? Tendrán el nivel más alto Tendrán el nivel más alto ¿No? Tendrán el nivel más alto Tendrán el nivel más alto Creo que sí Ya que acabo de desbloquear Nuevo mundo Y me acaba de salir Oh, ¿y qué mundo desbloqueaste? Aunque bueno Creo que vas en pesadilla ¿No? Ok Ok, tenemos que Encender estos de aquí Ah Bueno, no quería encenderlos Pero creo que Era lo que teníamos que hacer Uy, un cofrecito Siete normal No acabo de terminar Desbloquea el ocho Oh, nada mal Báculo llamada Del espíritu maligno Naranjita Ay, no quería esto Ah, pues no No hizo falta Encender el otro Aunque a lo mejor Nos dan algo A ver No, pues parece ser que no Vamos de ese lado Ah, sí, es cierto Que ya no llevo A la de Paraguas Miren los de estos Creo que tenemos Solo la vida Así que no hacía falta Uy, ¿y esto? Ah, ya no puedo Regresar Me salté Creo que un montón De cosas Ay, no Está la correlona ¿Te dan yuyu los fantasmas? En realidad, ¿no? Pero bueno Me imagino que si le digo Que no me va a decir Ah, pues Pírate por ahí Esta calidad Es el sistema Porque así Se le puede dar Los materiales al mine Y sacar personajes Sin miedo a no poder Subirlos Y poder usarlos Neta que sí Es un muy buen sistema Le voy a decir Que no Parece ser que No influye Al final De cuentas Creo que me va a hacer correr Aparece en blanco Las dos Sí Aunque le decía que no Una carreita Pues sí Una carreita Ay, quítate Ah, pues sí Ni modo, chava Tocó perder Enfurruñada Uy, menos mal Que no costó trabajo Porque la otra vez Nos costó un montón Hace tiempo Que no salía Esa barrita De ser bueno O malo Eh Le voy a tener cuidado Que me voy a venir Matando Con los fantasmas Estos Uy, me asusté No sé por qué Pensé que era un fantasma Esto Que no Me van a dejar Un por ciento Más de vida Es una No sé si realmente Se puede Llevar a negativo No sé qué pasaría Me imagino que Se morirían más todos Me da curiosidad eso Aquí salir como tal Pero nos falta un montón De De cofres Creo que de hecho Me los dejé Por aquí Creo que de hecho Y ahora esto Se puede intentar Completando toda la historia Principal Después deja repetir Historia Ah, vale Ah, mira Hay un arma Ahí Báculo Ojo Escarchado Naranjita Ok Bueno, creo que hay una parte aquí ¿No? Ah, no No se puede Me faltan Tres cofres Y Eh ¿Qué? Cuatro Amarillos Uy, me faltan un montón De ¿Cómo se llaman estos? Eh Libros Creo que de este lado No he venido Ah, de hecho No puedo Ah, mira Acá hay más libritos Es Ah, esa es la otra parte de acá No, pues sí la manqué Porque creo que es Solamente había movido una Si Santi hubiese movido una Esta la hubiese lanzado para allá Y hubiese podido Pasar por aquí Pero ahorita ya no puedo Al menos de que le lance una de estas Pero creo que no me da tiempo A ver No, no se revienta Sí, la manqué aquí Sí, no se puede mover Hmm Me sorprende Normalmente hay un botón para Restaurar esto Toma Unos balazos Es increíble que me hayas visto A través de la Capa de invisibilidad Ah, pensé que era como tal Un fantasma Bien Bueno, ya recolectamos La misión Vamos a Ah, creo que hay otras cosas Por acá Bueno, hay personas Tiradas No sé qué reventé Ahí Debe haber otra zona Por aquí Que pueda pasar Donde están esas personas No sé si las puedo salvar Pues voy a intentar ¿No puedo subir aquí? No Ah, mira Pero aquí sí puedo Mover la piedra Esta Y traerme esto aquí Y ahora sí No había nada Creo que ya había venido aquí A ver Ah Vaya Por eso decía Que no lo salvaba Hay más aquí Ah, mira De hecho estamos en el inicio Pero No puedo mover a este chico No sé si se murió O qué le pasó Me parece muy extraño Todo esto No puedo moverlo A ver No No, pues se murió De definitivo Debería de poder Activar algo Por acá Ah, mira En el momento No se preocupe En sacar todo Que no podrá Hasta terminar El mundo 3 Ah Ok Sí Le acabó De empujar Y se puso más triste Ok Entonces Nos vamos de aquí Uy Ah, mira Aquí había más cositas Y hay lápidas Ah, no No son lápidas Son fantasmas No puedes pasar Si los fantasmas Bloquean el pan O puede que se aparten Si resuelves los misterios En el torno a Laura Pues vamos a agarrar esto Y a ver si nos vamos Me imagino que luego Vamos a ir desbloqueando cositas Y pues Vamos a poder Quemar esto O no podemos pasar por aquí Se me había olvidado Aunque sí Hay algunas cosas Que sí son necesarias Para los mapas siguientes Ay, tenemos que pasar De nuevo Con estas bichas Feas Bueno Feas porque no nos dejan pasar No porque se ven fea realmente Aunque bueno Sí, también un poquito Pero Están pasables ¿Dónde era? Era para acá, ¿no? De hecho iba a intentar sacar Las tres estrellitas Pero no Me faltan muchísimas cositas Me faltan nueve aquí Tres acá Y tres acá también Nos vamos de aquí Que asustan Vale, he completado La primera stage 150 puntos Oh mira 500 gemitas Nada mal Tenemos un montón De estamina Pero pues no la puedo reclamar Me interesa esta Pero Porque se va en cinco días De hecho sí tengo que Hacer espacio Nos van a dar muchas cositas aquí De hecho creo que gemas O algo así Esta no me interesa mucho Pero este de aquí sí Pero ya será para otro día Porque ya Van a dar casi las dos Y no me había dado cuenta de eso Es que este juego Disrae demasiado Voy a mejorar un poquito más La tienda esta de zumos Para que pues Ah, pero creo que esta es de Como tal de bebidas ¿Verdad? Sí, es de zumos Bueno, luego voy a intentar subir No sé La panadería O algo así Para que coman mejor Y voy a estar pendiente De esto Nos falta todavía Bastantito Para subirlo Ay, no Aquí no Libro Tenemos más cositas aquí, ¿no? Rifles Ok, vamos a subir El nivel de esto Garritas No sé si tenemos Tiros gratis Creo que no A lo mejor ya los tiré Y no me acuerdo En la tienda Me acuerdo que estaban dando Cositas gratis Pero no me aparece aquí Como que tengo algo Por recolectar A ver Uy, a lo mejor ya acabó el evento Ah, mira Está aquí Pero No Hasta dentro de dos horas Más o menos Se va a resetear Esto A ver ¿Cuánto llevamos? Me falta todavía 800 600 puntos Para ir desbloqueando Estas de aquí Para Y una Creo que así ya Pero bueno Ya avanzamos Bastantito Bueno, no Como me hubiese querido Pero al menos Ya sabíamos Más cositas Y pues bueno Chicos Hasta aquí El directo de hoy Espero les haya gustado